los señores miren miren vamos a dejarles este vídeo sorprendente porque fíjense bien el color de esta agua se ve verde por el azufre pero vean esa rueda como se como se forma ya le vamos a decir de qué se trata todo esto y ustedes van a ver el color para la tonalidad del agua como cambia vean acá está verde más acá cuando nos vamos acercando se va viendo como un color entre gris algo así más oscuro más oscuro ahora el agua que se ve más oscura ya entonces ese círculo se hace un círculo aquí y vamos a pasar por este lado y ahí van a ver ustedes cómo se mueve como éste está borboreando desde abajo pues entonces este fenómeno porque sucede es por lo siguiente que ahorita se lo contamos vean ustedes ahí se ve se ven los remolinos pequeñitos no sé si lo logran apreciar acá hasta aquí está el movimiento miren acá cómo se ve bien ahí se ve entonces aquí se ve no nada todo bien sin oleaje ni nada verdad se ve más limpia correcto porque y aquí está el corte miren ahí está verde y más oscura ve aquí está el corte este es un hervedero verdad como es la palabra el hervedero entonces por qué sucede esto señores porque según la información que nos han dado aquel cerro que es el cerro de oliva oliva le dicen desde allá depende una vena que muchos aseguran que es de agua caliente esa esta vena entonces es la que mueve verdad que está alborotando lo hace que todo pues desde abajo se vaya este se vaya mezclando con el movimiento del agua este y es como se esté hacia un lado lo que es el azufre y podemos notar nosotros de que en la tonalidad del agua es más oscura ahí lo puede ver usted acá si nos acercamos acá nos hubiéramos acercado un poquito aquí con cuidadito no mover mucho la canoda que se ve el movimiento del agua acá ahí se ve no podemos acercar un poquito de la mano que está está ahí se mira ahí está se ve que el agua es desde abajo verdad como lo empuja pero es en diferentes partes como se hace por un ladito se hace para otro verdad esto sí que no lo sabíamos la verdad de qué tantas veces que pasamos de aquí nunca habíamos descubierto esto hasta que un muchachón que se ha dedicado también a pescar por muchos años y él dice de que desde cuando era un cipote verdad por ahí por unos 10 años lo descubrió y así es como está esto de ustedes no lo podemos mentir ahí se ve lo oscuro y aquí está lo verde miren así de esta manera señores un vídeo bastante corto para que ustedes vean también en la parte de en medio no se ve que haya ese oleaje se ve todo manso mancito ahí verdad sin movimiento pero en medio está en el círculo así es que tal vez usted logra verlo bien pero esta es la imagen que queríamos queremos dejarles a ustedes así que señores recuerden desde aquel cerro se viene esa vena y viene a saltar acá son tres los que hay son tres verdad pero el otro quizás está un poco alejadito de aquí verdad aquí salía pero quiere decir que toda esta agua que baja es agua pero recaliente es que la gente que trabaja la gente que trabaja y si un chucho caí al lado no sabía bien es verdad que sí es que ahí se miran y es que aquí cuánto será que habrá unos cinco metros aquí de profundidad pero no se siente caliente verdad si no que es la fuerza de abajo la que que hace el movimiento verdad aproximadamente unos 18 metros 18 metros de profundidad quiere decir que hay una gran presión aquí de esa agua caliente hirviendo pues 18 a 20 metros de profundidad y más allá no será que no hay alguna vena más allá no verdad hasta acá vino a salir muchísimos cuentan historias diferentes unos están llegando a decir que esto pocos lo creen dicen que ese cerro que está ahí ese cerro de oliva es de un tapón que voló desde el cerro de San Salvador del volcán muchos cuentan eso y vino a caer ahí son cosas que la gente ha contado a través del tiempo y la verdad que yo me atrevo a decir que no lo creo no lo creo porque para que ese gran pesar son historias que la gente verdad pero no lo creo bueno aquí vamos miren ahí está lo oscuro ahí está la tonalidad más verde señoras y señores esto es aventuras extraordinarias SBI para que ustedes vean lo que tenemos en nuestro país no necesitamos irnos salir de acá de esas fronteras para darnos cuenta de que así que podemos encontrar algo diferente en otras partes no si aquí tenemos cosas maravillosas muchas riquezas tesoros muy escondidos y la verdad que eso también nosotros vamos a ir descubriendo y se va a ir descubriendo y se va a ir descubriendo y se va a ir